¿Estás listo para vivir una experiencia única y emocionante este verano? Te presentamos nuestro campamento de verano médico en Alemania. Si has terminado el segundo año de bachillerato y tienes planes para ingresar a una carrera universitaria relacionada con el ámbito de la salud, este campamento es para ti. Durante tres semanas tendrás la oportunidad de sumergirte en un ambiente universitario de primer nivel, rodeado de catedráticos, médicos y profesionales altamente cualificados. No solo refrescarás tus conocimientos previos, sino que también adquirirás nuevos y sólidos conocimientos médicos. A través de estrategias de aprendizaje basadas en problemas y trabajo colaborativo en pequeños grupos, te convertirás en un estudiante más preparado para enfrentar los desafíos de tu futura carrera médica. Al finalizar el campamento, recibirás un certificado que acreditará tu participación y los conocimientos adquiridos. Pero eso no es todo. Este certificado aumentará tus posibilidades de admisión en las facultades de salud en Europa. Además de lo académico, disfrutarás de actividades de ocio, conocerás nuevos amigos en todo el mundo y explorarás la fascinante cultura alemana. Inscríbete ahora mismo y prepárate para un verano lleno de aprendizaje, crecimiento y diversión. Te esperamos en nuestro campamento de verano médico en Alemania. Únete a nosotros y comienza tu camino hacia una exitosa carrera médica en Europa.